Efectivos de la Policía Nacional capturaron a Elmer Canela Hernández de 18 años. Este sujeto era perseguido por los efectivos policiales, siendo capturado a la altura de la calle Chiclayo, encontrándose entre sus pertenencias un cuchillo y una cartera que había robado días antes. El detenido fue trasladado hasta la comisaría para las investigaciones correspondientes. Sí, mire, este, bueno, algo anecdótico, el día de ayer, bueno, después de la ceremonia de ascenso, ¿no?, bueno, que he podido lograr. En horas de las, siendo más o menos las ocho y media de la noche, en simultáneos en que yo retornaba de la empresa Soyuz, ¿no?, a la altura del polideportivo del Colegio San Luis Gonzaga, en la avenida JJ Lías, me percaté, ¿no?, que dos señoritas, ¿no?, pedían auxilio y iban detrás de un sujeto al cual estas señoritas me alimentaron de que les había robado su cartera. Este individuo, ¿no?, cruzó la avenida JJ Lías con dirección a la calle Chiclayo. En esos momentos inmediatamente opté por perseguirlo a este sujeto, ¿no?, me sacó más o menos una cuadra de ventaja, entonces he procedido a ir tras de él y lo he logrado capturar a la altura más o menos de la primera cuadra de la prolongación Chiclayo. En esos momentos, este, aplicando el procedimiento policial, ¿no?, reduje a este sujeto y en el registro personal que se le hizo en el momento, ¿no?, pude encontrarle entre sus pertenencias la cartera de la graviada, ¿no?, era una cartera de color verde. En el interior habían dos teléfonos celulares, habían dinero en efectivo, 20 soles, 20 soles, había un DNI y una serie de documentos que la graviada reconoció, ¿no? En ese momento la graviada llegó al lugar de la intervención y reconoció al sujeto al cual momentos antes la había asaltado acá en el parque San José, a la espalda de acá a la avenida J.J. Elías, y entre sus pertenencias también se le ha encontrado este cuchillo, ¿no? Con este cuchillo este sujeto asaltaba a las personas en este parque, ¿no? Y esa es la moleda que han estado empleando justamente, últimamente, los delincuentes. ¿Qué sería el nombre de ese sujeto? Este sujeto lo hemos podido identificar como Hermes Elías Canela Mendoza, de 18 años. En el momento de la intervención me manifestó que era la primera vez que cometí este hecho delictuoso, que era huérfano y que la necesidad lo llevó a cometer este hecho delictuoso. Es una versión que no es creíble, ¿no? Porque imagínate, para andar con este cuchillo, pues, este... Vamos a determinar si tiene... Hay unas otras denuncias de algunas personas que han sido agraviadas. ¿Tiene antecedentes? Hemos solicitado los antecedentes, ¿no? A la unidad respectiva. En este momento se está conversando con su abogado defensor, ¿no? Y se le va a tomar su declaración. ¿Un cuchillo grande para realizar un saludo? Claro, imagínese, un cuchillo de 30 centímetros, pues, ¿no? Vamos a establecer, como le digo, si tiene algunas otras denuncias. ¿Y el sujeto dónde vive? El sujeto es de la tinguiña, ¿no? Tenemos acá, le hemos sacado su ficha, Renieck, ¿no? Según la dirección que figura en, dice, Cacerío Santa Rosa, A15, San José de los Molinos. Pero él ha manifestado que vive en la tinguiña. Como le digo, circunstancialmente ha sido una intervención de parte de quienes habla. Y, bueno, vamos a culminar la investigación. Ya se le ha hecho entrega de las pertenencias a la agraviada, ¿no? Se ha sentido muy agradecida con esta intervención. Y, como le digo, hemos empezado, creo, con buen pie el nuevo grado. Y esperamos continuar con este trabajo. Como les dije, el día de ayer estamos a la espera de lo que disponga el comando institucional. Y me quedaré en ICA, o de repente el jefe que pueda venir, continuar con este trabajo. Y, no, solamente me queda, bueno, y aprovechar esta circunstancia, como le digo, para decirles un feliz año 2014 a toda la población ingeña. Gracias por ver el video.